¿Qué pasa gente? Aquí Ruzucalmicro y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a ver cómo conseguir la MT Falso Tortazo en Pokémon Espada y en Pokémon Escudo. Como podéis ver en esta guía me materializo, estoy aquí yo en formato cámara y me gustaría que me dejarais por favor por ahí abajo en los comentarios si os gustaría más los tutoriales con cámara o sin cámara, sed sinceros, sed totalmente sinceros. Si creéis que sobro totalmente mi cara, mi jepeto de los tutoriales, decidme, mira tío, mejor que escríbelos, esto sois vosotros escribiendo, tío, mejor no saquéis la cara porque no pinto una mierda. O si decís, sí tío, eres guapísimo, salen los tutoriales, pues me lo dejáis también por los comentarios, por favor. Vale, esto es muy sencillo, el MT Falso Tortazo. Mapa, para que os ubiquéis donde estamos, por si estáis más perdidos que... no voy a decir ninguna comparación porque era un poco fea. Ciudad Pistón, muy fácil, Ciudad Pistón, vale. Venimos aquí y respawnearíamos, apareciremos más o menos aquí, con el taxi volador de Ciudad Pistón, justo aquí. Cogemos la bici, incluso andando, yo cojo la bici porque así no pierdo tiempo. Ya sabéis que yo los tutoriales los hago fáciles, sencillos, rápidos y para toda la familia. Venimos hasta aquí, el elevador. Venimos por aquí, subimos hacia arriba a la parte superior de Ciudad Pistón. Y ahora full hacia la izquierda, a tope, a topísimo hacia la izquierda. Vamos por aquí, a la izquierda. Y aquí nos bajamos de la bici y entramos al centro Pokémon. Por ahora no hay ningún tipo de complicación, ¿no? Bienvenido campeón, ¿qué deseas? Me gustaría comprar algo. Aquí lo tenéis. El primer MT de todos, súper útil, falso tortazo. Ahí lo llevas campeón, comprado. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y así es como conseguiríamos el MT de falso tortazo, gente. Es todo por hoy, chicos. Ya sabéis, estamos a nada de los 3.000 suscriptores, ¿eh? Así que chicos, por favor, suscribíos. Seguidme también en Twitch, que hoy por cierto he hecho directos, habéis pasado alguno, así que estoy muy contento. Seguidme también en Twitter y activad la campanita aquí en YouTube para enteraros de cómo subo vídeo. Y hasta la próxima. Adiós.